Entonces, durante el fin de semana, durante el fin de semana cosas interesantes sucedieron. Ya sabes que estamos ya a pocos días de que empiece Brasil 2014 y ya toda la fiebre futbolera hasta en la música. La música. Shakira lanzó video por fin del tema del Mundial. Que está buenísimo. Relanzó porque ya lo había hecho en inglés y en español, pero hace una colaboración con Activia, que es la que trae todo este rollo. Y de verdad, golpe bajo a la canción oficial de Pitbull y Jennifer López. Pues me gustó más el de Shakira. Sí, a pesar de no ser el oficial, está buenísimo. Está mucho mejor. El video te transmite, te invita. La rola. Bien. Peor aún. Está pegajosa. ¿Te gusta? ¿Les encantó? Bueno, pues déjenme que les diga algo. Está plagiado, ¿no? Tómalo, papá. Ay, Dios mío. Eso no es nuevo para Shakira. No, pues eso sí es cierto, ¿eh? Porque ya ves que han acusado últimamente a Shakira. ¿Y qué le han hecho? Nada. Nada. ¿Sabes cuál es la onda de que un tipo en Twitter se aventó todas las fotos? Oye, pero anteriormente a Shakira se le acusaba de plagio por los sonidos o por la música, y en esta ocasión es por las ideas del video, por ciertas imágenes, ¿verdad? Por las imágenes. Bueno, renovó. Pero realmente las... Quiso que la plagiaran por otra cosa. ¿De quién hizo esa idea? O sea, ¿a poco Shakira dice, vamos a hacer esta imagen? No, creo que sea ella. No, tiene gente atrás. Claro. Tiene gente detrás de ella, obviamente, pero ahí así la sacan el producto. Sí, claro. Y también enfrente, que se la avienta de pechito. Ahí sale el niño, ¿no? ¿Todiste cuenta de ese detalle? Que en el video, Piqué se la avienta de pechito a Shakira. Estuvo buenísimo. Y el bebé, pateando el balón, no, sí llora Piqué y sí llora Shakira. Ay, bien. Está buenísimo. Está chido el video. Muy bonito, la verdad. Muy bueno. Deberían juntarse y hacerla portada en la revista. Neymar, se llama Chavo Este, y el futbolista, yo no sé mucho de deportes, pero están muy padres las fotos, ¿eh? Yo tampoco, pero ve la foto, eso es lo interesante. Se me hace bien raro que sea un poquito más tapado, porque en la edición pasada de Vogue en Brasil, Rihanna hizo toples, entonces como que está bien. Ah, pero Rihanna sale hasta en sus cuentas de Instagram. Sí, es que Rihanna sí es también. Es muy intensa la revista. Oye, no, ¿saben qué intenso? Lo que pasa en Japón. Oye, malísimo, ¿no? Ah, de las chavas que tienen AK-94. AK-B48. Ese es el nombre del grupo. De un grupo de chavas son como nueve, eso ya ves que son muchísimos siempre en Japón los que hacen grupos coreográficos, vocales, prácticamente. En esta ocasión la chava está en una convivencia con sus fans, se estila mucho que lo hagan allá, llega un tipo, 24 años de edad, no es fan, cabe mencionar. Llega un tipo. Un tipo, ok. Saca una sierra de la ropa y se la va en contra a las chavas. Alcanzó a lesionar a dos, las cortó en lo que es la cabeza, las manos, incluso a un representante que obviamente, como tal y como caballero, fue a interceder por las chavas, metió las manos y le cortaron las manos. Oye, ¿cómo crees que se puso una sierra de esas para cortar? No, deja tú, ¿qué marca es la sierra que usó? No, llega bien. Deja tú la sierra. Les conozco la información, fíjate que cabe mencionar que no le amputaron miembros ni mucho menos, fue nada más como que la cortarita superficial porque salieron al día siguiente del hospital. Qué bueno que no le dañaron un dedo, porque si no, pues como le aplian al iPhone. Ah, es cierto. ¿Cómo hacen los contratos? Y más allá de lo que es todo todo. Eso es lo importante, los contratos. Eso es lo bueno. ¿Cómo se ensaqueó? Son de lo peor ustedes. Bueno, entre plagios. Entre pliagios. Plagios, portadas de revista y obviamente. Portadas de revista X. X y gente con sierras eléctricas. Esto es Tema Libre. Dale like, comparte.